Y junto a Antonio Robles, está la persona que facilita que yo me vaya de vacaciones, que esté... Edu, vente para acá, anda, vente para acá. Siéntate ya, Edu, siéntate ya. ¿En cuál de los dos? Oye, que no se ha ido todavía. No, no, tú siéntate, pierde la repita. Un momento, gallitos, un momento, que todavía estoy en este plató. Es más alto que tú, Jaime. Es más alto que yo, no empecemos. Es verdad, es verdad. Bueno, tú sabes dónde te has metido, ¿no? No. No sabes dónde te has metido. Hazme un resumen. No, te hago un resumen. Son muy buenas personas, pero te queda un verano de mucho trabajo. Fino, ¿no? Vale, esta es la silla del presentador. Tú vas a acomodar. Si te parece... ¿De verdad? ¿Ya? Yo ya me puedo ir. No, 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 estoy pensando en una cosa. Siéntate ahí. Y si intercambiamos papeles y te sientas tú en la del invitado, y así entren un poco, ¿os parece? Está bien, porque así te voy viendo, te voy viendo. La presión no es... Que te ha puesto la que se cae. Desde aquí, sí, no sea una trampa, ¿no? Sí. Desde aquí se ve la vida de otro color, ¿eh? Está como autoridad. Sí, sí. Tampoco te pases, ¿eh? Autoridad para entrevistarle. ¿Me dejas hacerte una entrevistita? Vale, yo responderé lo que me da la gana, pero... Bueno, se puede decir que estás casi, casi de vacaciones. Así que, relájate. Vale, me voy a relajar, venga. Oye, a todo esto, entre tú y yo, ¿dónde te vas de vacaciones? Bueno, eres muy listo si piensas que yo voy a decir dónde me voy de vacaciones. Pero... Hombre, dame la exclusiva, que... No, pero... La necesito. Sota, caballo, rey, sur, islas y... Y agua. Y algún destino más. Mar, agua. El mar siempre. El mar siempre. Es que he investigado y me he dado cuenta de que te gusta mojarte. Sí. Así... ¿Te presentaste alguna vez a Mr. Camiseta mojada o algo? Nunca me he presentado a Mr. Camiseta... No había visto la... No había visto la portada. Pantalla semanal. Marcando pectoral. No, no se ve nada, no se ve nada. Qué guay. Y mirada de mano. En las de interior, ya te digo yo que se ve. No se ve absolutamente nada. Sí, 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 sí. Que cambie la foto. No se ve nada, hombre. Bueno, pero es una foto nada más. Esa mirada intensa. Esa no, es una foto nada más. Ahí, ahí se empieza a ver más ya. Ya empezamos. Esto lo hice en la terraza del Hotel Oscar y me pidieron que me metiera en la piscina cuando teníamos unos 13 grados, 14 grados de temperatura. Para que marcaras más. Sabes que con el frío... Yo quiero ver la otra foto. ¡Esa! ¡Esa! Marcas, marcas o no marcas, marcas o no marcas. No se ve, lo justo. Yo marco siempre lo justo. Tienes la vena como la patina. Hay que ser discreto en todo. La del cuello en por ciento. Eso es agua, eso es agua. Merecido descanso, te vas de vacaciones unas semanas. Sí. Me voy a poner un poco serio. ¿Qué se siente después de llevar siete años con éxito en este programa y sobre todo con la competencia y tal y como está la tele? Pues mira, fíjate, yo aún hoy después de siete años defiendo el mismo argumento. Que un programa con siete años, con la competencia tan dura que hay hoy en día, tenga la salud de hierro que tiene y sea tan competitivo, significa que en siete años ha hecho muy bien el trabajo, que habéis hecho muy bien el trabajo. Y en algo he contribuido yo, un poquito. Es más, te diré que la competencia es siempre muy buena porque nos obliga a trabajar aún más y a esforzarnos aún más. Habéis oído, este verano hay que darlo todo. Y a sufrir aún más. Con eso ya sabéis lo que os quiero decir. Jaime, en esa entrevista comentas que tienes pocos amigos en la tele. ¿Y enemigos? Pues fíjate, yo creo que caemos bien a alguna gente y podemos caer mal a otra mucha gente. Yo entiendo además que saliendo en televisión haya gente que me ponga para ir y que piense que soy... No lo creo. Bueno, un consejo así, rápido. Que tengo cinco semanas por delante con mis amigos y con todo el que se siente ahí. Un consejo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Dime. El director no se ha dado cuenta que todavía llevo el inductor. Es decir... Y se cree que me está hablando a mí. Claro, y se cree que te está... O sea, me está dando un coñazo en este trago. Hazle, hazle. Hazle, hazle, hazle. A ver, pues te lo he limpiado, te lo he limpiado. Esto es como la corona de Miss España un poco. Vamos a hacer, exacto, la transmisión de poderes. La transmisión. Antonio, dime algo. Hoy te lo... Edu, hoy te lo dice suave, después ya verás. Antonio, estrénate, dime algo al oído. A ver. A ver, no me entero, no me entero. Que me tenías que hacer entrega de algo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, si es que está de vacaciones ya. Está de vacaciones. Es verdad. Bueno. Atención, se ve, se ve esto. Quita supervivencia. Vamos a ver. Primero, ¿cuánto tiempo tenemos? Primero. Este es el primer objeto, alimento que te entrego. No como dulce. Hay que comer dulces porque yo he oficializado que en las reuniones, ante determinadas circunstancias, los niños se tomen un donut de chocolate porque se me alteran muchísimo. Esto es lo primero. Para apaciguarles. Dice, sé lo que eres tú el que te los come. Siempre. Segundo. ¿Sabes lo que es esto? Pues tila. Tila. ¿Para mí o para ellos? No, para ellos no, porque no... Vamos, es innecesario. Esto va a ser para ti. Te doy cuatro sobres y te debería de dar una caja entera. Y si falla eso... Este bodegón que me has hecho en un momento. Y si falla eso, oye, te recomiendo una cosa muy importante. Eso es lo que te vas a hacer. Mirad. Que te encomiendes algún santo, algún santo o alguna santa o alguna virgen. A San Antonio. A San Antonio, sí. A San Antonio. A San Antonio. Esa es la virgen. Bueno. Porque creo que te va a hacer falta un poquito de ayuda. A todos nos hace falta. Divina. Bueno, ya me estás echando. No, no, yo no te voy a echar. No, una cosa importante. Pero es que el lunes, es que soy muy pesado. El lunes tenemos un especial, muy especial. Operación Tita, la guerra de los Tichen. Que apareceré un ratito, nada más. Jaime, muchísimas gracias. Nada. Prometo cuidarte el chiringuito. Chicos, que me ayudéis, por favor. Además de la virgen, os espero. Bueno, pues nada. Y a ustedes les espero el viernes que viene aquí en DEC. Gracias. Adiós. Adiós, Jaime. Adiós.